El tesoro de amor La clave yo la guardo dentro del corazón Quien quiera saber Donde el tesoro está Tendrá que saber La clave de cifras Las pistas para hallarlo Mi corazón laza Va marcando los pasos Con su suave timbre Quien quiera saber Donde el tesoro está Tendrá que saber La clave de cifras Las pistas para hallarlo Mi corazón laza Va marcando los pasos Con su suave timbre 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 Con su suave timbre